La actual congresista de Juntos por el Perú e invitada de Perú Libre, Sigrid Bazán, en una entrevista para el semanario Ildebrand en sus 13, aseguró que Pedro Castillo debe romper definitivamente con el secretario general de Perú Libre, Vladimir Serrón. ¿Considera que Castillo debe romper definitivamente con Serrón, aun costándole la mitad de la bancada de Perú Libre? Si es que eso no se ha dado ya, pues yo creo que sí, respondió Sigrid Bazán. Además, Sigrid Bazán señaló que Vladimir Serrón ha sido un actor político muy conflictivo en medio de las elecciones entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Yo creo que el señor Serrón ha sido muy conflictivo en medio de unas elecciones complicadas, agregó la congresista de Juntos por el Perú. Sigrid Bazán indicó que Pedro Castillo tiene el suficiente peso político propio y que con Vladimir Serrón no se puede ir a ningún lado. El señor Pedro Castillo tiene peso propio, creo que con Serrón no se puede ir a ningún lado, señaló Bazán. La respuesta del secretario del partido Perú Libre, Vladimir Serrón, no se hizo esperar en sus redes sociales sobre las declaraciones que vienen dando a los medios de comunicación, los invitados de su candidato a nombre del partido del lápiz y manda su ubicaína. Parece que algunos invitados no son conscientes del espacio que ocupan, les recuerdo que Perú Libre es el que ha ganado las elecciones. Escribió en su Twitter el exgobernador de Junín, demostrando que el que manda en Perú Libre es Vladimir Serrón Rojas y no el profesor Cajamarquino. Con toda la juninización que ha tenido la campaña nacional para demoler al gobierno regional de Junín, Perú Libre y su líder era para que en Junín hayamos sacado 2% y se sacó 58%. Es un éxito total, señaló Vladimir Serrón en su cuenta de Twitter. Es nuestro tuitero favorito, que viene lanzando desde hace varios días indirectas, bien directas a sus amigos de la izquierda. Para muestra, un like que dio Vladimir Serrón a este post, donde critican duramente a la congresista electa de Juntos por el Perú, Sigrid Bazán. Dicen que hay voces que buscan la ruptura de la izquierda y sentencia, gente como Sigrid Bazán no tendrá ni un centímetro de cabida en el gobierno de Perú Libre. Un tremendo me gusta. Y es que como dice aquel clásico del gran combo de Puerto Rico...